¡Ey! ¡Que la ponga! ¡Nos ponemos los dos cubos! ¿Sabías que tiene? ¡Tiene un auto blindado! ¡Ey! ¡Decíle a tu mamá que lo vaya a investigar! ¡Ay! ¡Dios! ¡Más! ¡Nada! 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 ¡Decíle a tu mamá que lo vaya a investigar! ¡Mirá! ¡Más! ¡Yo no tomo! ¡No! ¡Que cariño! ¡Ay no! ¡Fantasma! ¡Que fantasma! ¡Que! ¡Salé! ¡Salé! ¡Para que ellas son las que valen a todo el mundo! ¡Hace rato valen a los chicos también!